Es el escape tango y en esta propuesta hemos invitado a músicos como Guille Troviani en el Contrabajo, Zedil Toleo en el Bandoñón, Estarapico Rubio también, bailarines de Paraná, Santa Fe y de toda la zona, además de un espectáculo que va a estar integrado hasta por bailarines no solo del tango, más allá que el tango es lo que atraviesa, digamos, la historia que se va a contar. Jueves 31 de mayo a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero. ¿Cuántos integrantes, cuántos bailarines que están ahora practicando, ensayando en este domingo? Ahora somos como 12 personas, pero el elenco completo supera las 30 personas, así que es muy completo. Como digo, vamos a contar la historia del tango desde diferentes estilos, historias de bar, historias de milonga, historias de show y de escenario, con músicos en vivo, dos cantantes, tres cantantes, perdón, en escena, Santa Fe, Paraná, así que voces femeninas y masculinas. Bueno, despidiendo el mes de mayo, puro tango. Así es, los invitamos a todos, estamos abriendo lo que es el ciclo Paraná-Tango en el Teatro 3 de Febrero. Tenemos esa responsabilidad, bueno, desde el escape tango hemos convocado, como digo, artistas destacados de la zona. ¿Ya han estado escape tango en el teatro? Bueno, sí hemos estado el año pasado en dos oportunidades, así que sí, y también estuvimos en este ciclo. Así que bueno, el desafío es abrir este año el ciclo nosotros.